Bueno, YPF también ahora aumentó el precio por litro de sus combustibles un 1.6%. El aumento se da en todo el país. Este martes las estaciones de servicio YPF empezaron a aplicar ya los nuevos precios. Después de la rebaja de comienzos de diciembre pasado, los valores recuperaron el 1% perdido y sumaron otro 0.6%. El incremento, como les decía, se va a aplicar en todo el país. Y para Mendoza, la Super pasa en precios siempre por litro de 37,99 a 38,64. Es decir, lo que ustedes están observando en la gráfica que tienen en su pantalla, en su televisor, es en rojo el precio actualizado. La Infinia pasa de 42,99 por litro a 43 pesos con 51 centavos. El gasoil también tuvo incrementos. El precio para el diésel es de 40,36. Hasta ayer se podía pagar en 39,69 por litro. Y el gasoil ultra, que se vendía a 35,71, ahora está costando entonces 35,99 el litro. El aumento se da después de que Shell anunciara ayer el aumento del 2,09, justificado en la suba internacional del precio del crudo. El cambio en los precios se dio desde el acero del domingo, pero las empresas tardaron en cambiar los carteles. Para Shell, el nuevo precio de la Nafta Super es de 39,59 y la de mayor octanaje está en 44,19. Así quedaron entonces los nuevos precios de referencia.